¿Cuáles son los trabajadores con discapacidad? Hay trabajadores con discapacidad, tenemos dos trabajadores con discapacidad. Tenemos a Víctor, que es el chico que se ocupa de ayudante del camión, el ayudante del transporte, que hace un trabajo muy único y que es sordo. Y después tenemos a Florán, que también está en plantilla. Florán es la chiqueta que canta en la gospel. Ahora está subdirectora de la coral y el centro de Múnico y está en plantilla, tiene un contrato.